Hola chicos, nuevamente por aquí. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, miren lo que les he traído. Es una bolsa de regalo, ¿verdad? ¿Qué cosa creen ustedes que habrá dentro de ella? A ver, vamos a descubrirlo. ¿Sí? A ver, uy, creo que hay comida. A ver, vamos a ver. No, 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 creo que no es comida. Uy, creo que son prendas de vestir. A ver, vamos a ver. ¿Qué será esto? Miren, chicos, es una esponja para el cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué cosa es esto? Chicos, un champú, un frasco con champú. Oh, ¿qué más? ¿Qué más encontramos por acá? Uy, creo que una cartuchera. No, no es una cartuchera. ¿Qué hay aquí? A ver. Es un cepillo de dientes. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se ve por acá? Chicos, una toalla. Encontramos una toalla, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos por aquí? Un peine para nuestro cabello, para poder peinarnos. ¿No? ¿Qué más encontramos por aquí? A ver, creo que encontré una galleta. A ver. ¿Será una galleta? No, es un jabón, chicos. Chicos, ¿qué más? ¿Qué más encontramos por acá? Una pasta dental, ¿verdad? Una pasta dental. Uy, a ver, ¿qué más hay por acá? Uy, creo que ya no hay nada, chicos. Ah, creo que eso era todo. Pues sí, chicos. ¿Ustedes creen por qué les habré enseñado todos esos objetos, chicos? ¿Por qué? A ver, les he enseñado porque hoy vamos a hablar sobre los hábitos de higiene, sobre los hábitos de higiene. Mis Lisset, ¿y qué cosas son los hábitos de higiene? Chicos, los hábitos de higiene son todas esas acciones, ¿ya? Que vamos a realizar para que nuestro cuerpo esté limpio y haciado, ¿ya? Mis, ¿y será importante estar limpio? ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Será importante o no? Pues sí, es muy importante estar limpios y haciados. ¿Por qué? Porque así evitamos, evitamos enfermarnos, estar saludables, bien de salud, ¿no? Evitamos contraer enfermedades como virus, ¿no? De repente cólicos, algunas otras bacterias, ¿no? Y porque también el estar limpio nos ayuda a vernos bien, ¿no? A vernos bien, a dar un buen aspecto personal, ¿verdad, chicos? Ahora vamos a ver algunos hábitos, algunas acciones. Y vamos a ver si son hábitos de limpieza, hábitos de higiene. A ver, acompáñenme, chicos. Bien, a ver. ¿Qué observamos en esta imagen, chicos? A ver, uy. Este señor, ¿su ropa cómo está? Está sucia, ¿verdad? Está sucia, está desgastada, ¿no? Miren, y las mosquitas están rodeándola al señor. ¿Por qué será? De igual manera aquí observamos en la otra imagen, ¿no? Miren, estas personas que están aquí no se quieren acercar a este señor. ¿Por qué, chicos? Porque de su cuerpo está emanando un olor que no es agradable. No huele tan bien. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Qué más? Observamos en esta otra imagen. Uy, este niñito está que se rasca la cabeza. Ah, guau, se está rascando desesperadamente. Está muy triste porque le pica y no sabe qué hacer. ¿Por qué le picará, chicos? Ah, porque este niño ha contraído unos parásitos, ¿ya? Y estos parásitos se llaman piojitos, ¿ya? Y estos piojitos cuando, son unos animalitos, ¿no? Que cuando llegan a tu cabeza, ¿ya?, empiezan a hacer unas heriditas, ¿ya? Y empiezan a absorber toda tu sangre, chicos. Entonces, ahí empiezas tú a rascarte, 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 rascarte la cabeza. Y se vuelve intolerable, así, ¿no? Que se rasca y se rasca la cabeza. Entonces, pero los piojitos, chicos, los piojos, van a esas cabecitas que están sucias, que no se hacían. Que de repente el cabello está todo se ha enredado, no se lava, ¿no? La cabeza, ahí empiezan a habitar los piojitos, ¿no? Y cuando empieza a suceder eso, se llama pediculosis, ¿no? Se vuelve la pediculosis. Entonces, es importante, vamos a recordar aquí que cuando empezamos a tener piojitos, ¿ya?, en la cabecita, ¿ya?, se llama pediculosis. Y que esos piojitos habitan solamente en las cabecitas limpias o sucias. ¿Ustedes qué creen? En las cabecitas sucias, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a acercarnos por aquí. Miren, esta niña está que se lambe su mano, ¿verdad? Está que se lambe su mano. Pero miren, su mano, ¿cómo estará, chicos? Estará limpia, estará sucia. ¿Ustedes qué pueden decir? Su rostro, miren cómo está. Creo que esta niña ha estado jugando, ¿ya?, jugando con la pelota, agarrando de repente la tierra, ¿no? Y así se ha ido a comer su manzana o alguna fruta o alguna comida y se ha puesto a lamberse su mano. Chicos, miren, pero lo que ella no sabe es que en esas manos que están sucias, ¿qué hay? Tú de repente no lo puedes ver, pero son muy pequeñitos, muy pequeñitos esos microbios, bacterias. Mira, si ustedes se acercan y observamos bien, aquí mírenme todos los microbios, bacterias y gérmenes que hay en nuestras manos cuando no nos lavamos, ¿ves? Y para que esos gérmenes, esas bacterias puedan ser eliminadas, podamos sacarlas de nuestras manos, ¿qué podemos hacer? Lavarnos, ¿no? Lavarnos con un abundante agua, con jabón y así esos gérmenes, esas bacterias se van a desaparecer, van a morir, ¿no? Creo que por acá está el coronavirus, no sé, hay diferentes bacterias por ahí, ¿no? Entonces, ¿solamente cómo van a desaparecer? Lavándonos con abundante agua constantemente, ¿ya? Miren, chicos, ¿qué es lo que observamos en esta otra imagen? Miren esta lengua, los dientes, miren lo que hay en los dientes cuando uno come y no se lava. ¡Mmm! Empieza a haber bacterias, ¿no? En los dientes empiezan a crearse las caries, chicos. Por eso es importante lavarse, ¿no? Cuando ustedes se cepillan los dientes, ¿ya? Nos cepillamos los dientes, también es importante cepillar la lengua, ¿ya? Toda la lengüita porque ahí se almacenan también, ya hemos visto, algunas bacterias, microorganismos. Bien, ahora, ¿no? Hemos visto estos hábitos pero que no son de higiene, ¿verdad? No son de higiene, es todo lo contrario. Ahora vamos a ver los hábitos que son de higiene, que nos ayudan a estar limpios, que nos ayudan a estar sanos, que nos ayudan también a evitar las enfermedades. ¿Cuáles son? A ver. Ah, pero antes vamos a ver que para poder haciarnos, habíamos visto en el inicio, si acuerdan lo que descubrimos en la bolsa de regalo, algunos artículos de limpieza personal, de limpieza para el cuerpo del ser humano, ¿no? Que son el champú, el jabón, el cepillo, ¿no? La toalla que nos ayudan a secarnos, ¿no? En fin. ¿Y ustedes creen que esos otros objetos o artículos de limpieza serán también para el cuerpo? ¿Ustedes qué creen? A ver, observamos aquí. ¿Qué creen ustedes? Entonces, ¿nos podremos haciar con la escoba, con el ase, la lejía? No, ¿verdad? Esos son otro tipo de artículos, de objetos de limpieza, ¿verdad? Para otro uso, no es para nuestro cuerpo, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí vamos a ver lo que sí son hábitos de higiene. Y tenemos ducharse, bañarse, ¿no? Aquí el niño, ¿ves? Se está lavando bien con su esponja, su jabón. Seguro este niño ha estado jugando, ¿no? Ha sudado. Entonces, ¿qué va a hacer? Como él ya sabe hábitos de higiene, va a ir y se va a bañar, ¿verdad? ¿Qué más? Después de bañarnos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Peinarnos también, chicos, peinarnos. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes no se peinan, si no nos peinamos, nuestro cabello empieza a enredarse, todo enredarse. Y después, mamá, ayúdame, mi pelo está enredado, ¿no? Y la mamá va a tener que ayudarles a peinar. De repente, las niñas, ¿no? O los que tengan cabello largo, ¿no? Al momento de peinarnos, ¿qué va a suceder? Ah, va a estar enredado todo, ¿no? Todo desordenado y nos va a causar un poco de dolor, ¿no? Y además, a ver todo desordenado, chicos. No lo vamos a ver bien. ¿Qué más? ¿Qué más es importante? ¿Qué más son hábitos de higiene? Ah, lavarse los dientes. Ya hemos visto, ¿no? Que antes y después de comer es importante haciar la parte bucal, ¿no? Nuestros dientes, nuestra lengua, las paredes también internas, ¿no? Que están aquí por nuestras mejillas adentro. Cepillarnos ahí porque a veces se almacenan comidas, restos de carne o de verduras. Entonces, es importante cepillarnos toda esa área, ¿ya? En la parte de adentro. ¿Qué más? Otro hábito de higiene. Lavarse las manos constantemente. Mira, ¿ves? Como ese niño que se está lavando sus manos, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros jugamos, agarramos algún objeto, ¿no? Incluso nos agarramos a nosotros mismos, ¿no? El mismo ambiente hace que nos ensuciemos a veces, ¿no? Entonces, ¿y qué cosas van a ir poniéndose en nuestras manitos? ¿Qué cosas van a ver? Estos microbios, ¿no? Bacterias. Vamos a ir contrayendo bacterias, ¿no? En nuestras manos. Y si con esa misma mano que no te has lavado, agarras la manzana, la fruta, la comida, tu pollito, ¿no? Y empiezas a comer así con tu manito, todos esos microbios, gérmenes, también van a ingresar juntamente con la comida a tu organismo. Y después te va a empezar a doler tu estómago, te vas a enfermar. Entonces, es importante lavarse constantemente nuestras manos, ¿ya? ¿Qué más? Otro hábito de higiene, lavarnos el rostro, nuestra cara, ¿no? Para poder eliminar, sacar todas las impurezas, ¿no? O sea, nos manchamos. O a veces cuando, después de levantarnos, tenemos, se acumula en nuestra vista lagaña, ¿no? O este, u otros, o muchas lagaña, por ejemplo, ¿no? Y no podemos ver. Entonces, es importante lavarnos, saciar. O a veces también otros objetos, ¿no? Otras, este, digamos, suciedad, tierrita, nuestras pestañas, ¿no? Entonces, al momento de lavarnos, eso va a ayudar a que puedan salir todas las impurezas. ¿Qué más? Otro hábito de higiene es para, es el hecho de lustrarse los zapatos, ¿no? Cuando vamos a ir al colegio, a algún otro lugar, mantener nuestras zapatillas, nuestros zapatos limpios. Porque eso, eso hace que nuestra imagen personal se vea bien. ¿Ya, chicos? Entonces, espero que esta clase les haya gustado y recuerden siempre practicar los hábitos de higiene. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mantenernos limpios, sanos, a evitar las enfermedades. Y además, nos va a hacer ver bien, ¿no? A dar un buen aspecto personal. Muy bien, chicos, espero de verdad les haya gustado y nos vemos hasta una próxima clase.